La Viuda Negra Que son como 3 kilos de pollo, parece En 12 minutos ¿En 12 minutos? A la de pollo que está llena de huesitos Hueso, tiene hueso Ahí tenés que sacar un hueso, sacar el otro Le ganó a un hombre gordo de 100 kilos Que él comió muchas menos Él le ganó por los minutos, creo Ella ya ganó concurso ¿Alguien puso el aire acondicionado? ¿La pueden apagar? No puedo creer, yo tengo un frío hoy ¿Estás resfriada? No, pero me estoy por, hace mucho frío acá Está fresco acá ahora, está fresco Sí, alguien puso No, por ahí abrieron una puerta No, 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 es el aire Porque hay una puerta grande ahí En una época estaba abierta todo el programa ¿Te acordás? Todo el programa Es verdad Cuando estaba manicomio, ¿te acordás? Es verdad, es verdad